Se les observa a lo largo y ancho de la carretera federal, son las radiopatrullas de la Corporación Los Ángeles Verdes, que vigilan en todo momento la seguridad y tranquilidad de millones de conductores que viajan a diferentes partes del territorio mexicano y el extranjero. Urbano Arana Ruiz, jefe de retén en Ciudad Obregón, señala que los servicios son a diario durante las 24 horas del día. Auxilio en el aspecto de los vehículos que van circulando en la carretera y que sufren algún desperfecto, ahí estamos para echarles la mano a la gente. Tenemos también los servicios de, primero auxilios, atención a las personas que sufren algún percance automovilístico, pues ahí estamos para echarles la mano. También este servicio de radiocomunicación para algún mensaje y llegar a un caso de una emergencia. La labor de los elementos de esta corporación Ángeles Verdes se incrementan durante los periodos de vacaciones, pues el tráfico de turistas es mayor en las carreteras. Mucho el tráfico se incrementa, yo creo que en un 200, un 300% el tráfico en carretera federal. En el estado de Sonora son 12 radiopatrullas de Los Ángeles Verdes que están a su disposición. Si es así, marca el número telefónico 078 y Los Ángeles Verdes acudirán de inmediato. A nivel nacional, en cualquier lugar que pida la ayuda, le contestan en el 078 y pues llegado el caso nos avisan, tenemos unos equipazos de radio que donde quiera que estemos nos ubican por medio del satélite y nos mandan el mensaje del lugar donde están solicitando un servicio. Con imágenes de Edgardo Félix, Rafael Hernández, Noticias Telemax.